Música Bonito el mes de las madres y el álamo que es un burrán Y el mes zampada es su nombre también compadre del chapo M grande y poderosa, sí señores, es el mayor Cinco millones de verdes ofrecen por su cabeza Eso y más hay pa' su gente pues conoció la pobreza Cómo se ve que no saben quién ahora es el MZ Orgulloso yo me siento de mis hijos tan queridos El blanco y también el gordo los conocen por mallitos Será bien el consentido, el cerebro que es el niño Capturaron a mi niño pues tenía el miedo a Vicente Planearemos el rescate para sacarte en caliente Esto aquí no se ha acabado, la historia sigue vigente Caravanas por delante por si sale algún pendiente El macho preto está listo para siempre hacerles frente Con rifle y lanza canadas se reporta el compa 20 Destapenme una bucana pa' recordar a mi gente Calderón, tu muerte todavía nos duele De otro que nunca me olvido, el del compa 99 Si en verdad quieren buscarme a River se pago de acá Allí cuento con apoyo también del Chapo Guzmán Con el azul del Nachito y Manuel el animal Voy con rumbo pa'l salado a bordo de una blindada Y después de un buen negocio quiero que toque la banda Saludos Paco de acá, feliz en mayo Zambana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!